Otra vez estamos participando, nos parece interesante este espacio porque podemos un poco mostrar en lo que trabaja la unidad de gestión y el resto de los talleres del PEAM Vegetales. Bueno, en esta oportunidad, como siempre, traemos todo lo que hacemos en unidad de gestión, distintas especies de plantas, cada uno de los grupos se especializa de alguna manera en algunas especies, hay grupos que trabajan con plantas crasas y cactus, otros grupos trabajan con plantas aromáticas, hay otros grupos que trabajan con plantas ornamentales específicamente y bueno, ellos se han preocupado por preparar bien las plantas, por mostrar de alguna manera todo lo que están haciendo y bueno, me estoy olvidando de un grupo que es el que trabaja con bonsai y después de varios años, eso lleva mucho tiempo, y después de varios años ella hoy puede mostrar algo de lo que ha hecho y realmente es muy interesante porque es un trabajo lento, es un trabajo de detalle, de concentración y hoy trae de alguna manera lo que son sus hijitos acá para mostrarlos. Siempre esta feria es un espacio muy aprovechado por toda la comunidad universitaria, también se genera el intercambio con otros expositores. Sí, sí, eso es importante para nosotros porque los alumnos del PEAN pueden estar en contacto con otros grupos, ver lo que hacen otros e intercambiar experiencias que es lo más importante para nosotros.